Primeramente le mandé a producción la custodia de Giovanni, del hijo de Manuel, para que vean que la justicia mexicana por ocho veces decidió que Ninel no es tan buena madre como Giovanni es un buen padre. Entonces, acá está. Esta es la custodia de que las autoridades mexicanas, no es que le guste a Alan Thatcher, le gusten a los amigos de Ninel. Esto de la justicia, como dijo Giovanni, presentó 18 testigos y pruebas. Ninel no presentó nada para defenderse como madre, ni nadie la quiere defender, salvo dos amigos en la industria que tiene Borrego y Alan Thatcher. Y esto lo traemos, a ver si lo puedes poner de nuevo en pantalla y que nos leas un poquito, Leo, de lo más importante en lo que les comentamos, que Alan dijo, se equivoca vez tras vez, porque después el viernes de haber estado ahí regándola en su programa, se fue a otro programa de la misma cadena y volvió a decir un montón de sandezas que ahorita se las vamos a ponerle, güerito, si las puedes ir preparando. Y él decía, no veo ninguna razón por la cual Ninel no pueda tener a su hijo. Mira, la razón te la dijo Giovanni y te la vamos a decir aquí. Sí, ocho instancias decidieron que había suficientes razones ilegalmente, por hoy le dejaron al niño a Giovanni. No es que Giovanni fue y lo agarro y me lo llevo a mi casa. Mira, primeramente que se aprenda bien Alan Thatcher el nombre del hijo de Ninel, su amiga. No es Emiliano. A ver. Es Emanuel. Vamos a ver. Tienes que hacer unas videollamadas en las que se tiene que presentar Emiliano. Emanuel. Ay, perdón. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ay, pero a ver, que lo pongo de vuelta que me gusta. A ver. Ay, Dios mío. Emiliano es el de otra persona. A ver. Tienes que hacer unas videollamadas en las que se tiene que presentar Emiliano. Miren, dijeras, bueno, se le fue un nombre, como de repente con tanta información se nos va un nombre, pero decía una tras otra. También hay otro audio, para que vean, de otro tema, comadres, como este señor no se prepara ahí bien. Fíjense, en el caso lamentable del actor, cantante Ricardo Crespo, ex Garibaldi, que su pequeña le está acusando de haberse pasado de listo con su propia hija. Acuérdense que aquí nos lo dijo el mismo Carlos Jiménez, y aquí también se los dijimos, que la pequeña, según lo que está ahorita sentado ante la ley, había sufrido estas agresiones desde que tenía 13 años, y ahora tiene 14. Y chequen ustedes lo que dice. Pero se está haciendo la investigación también pertinente, ¿no? Ella tuvo que haber hablado, se le hicieron las pruebas también, ella tiene 14 años, esto pasó hace muchos años también. A ver. Pues hay una investigación, ¿no? No pasó hace muchos años, apenas acaba de pasar, la niña acaba de cumplir 14. Hablas muchas cosas que no son correctas en temas tan delicados. Luzma, yo te respeto mucho porque sabes mucho, Luzma había hecho el escándalo TV, la tijera, un montón de proyectos. Pone a alguien que sepa de farándula en Despierta América porque te vas a meter en lío con esos presentadores que son... Miren, Alan Thatcher es un acomodado de la industria. Alan Thatcher está sobrevaluado. O sea, él tuvo un pequeño éxito en la academia porque tenía a Nostromo, la productora italiana, el italiano que vino con eso y lo puso Alan Thatcher, tuvo éxito. De ahí en más, Alan Thatcher no tuvo más éxito en la televisión. Estuvo 20.000 años en la mañana de Telemundo sin un gramo de rating con Rachel Díaz. Y lo volvieron a poner con un sueldazo, Alan Thatcher cobra una fortuna. Y si vos lo ves, ¿qué produce Alan Thatcher en la industria? ¿Qué entrevistas grandiosas hizo Alan Thatcher para la televisión estadounidense? ¡Nada! Él es un tipo que lo único que hace es andar en esquí los fines de semana mientras nosotros estamos trabajando y estamos investigando. Está sobrevaluado y acomodado. Él es amigo de los amigos y él se vendió muy bien. Pero si vos vas por la gente en la calle, ¿qué tiene en el corazón la gente de Alan Thatcher? ¡Nada! Y otra cosa bien delicada. Fíjense para que vean, aparte de todo, así hay muchos errores que ha hecho, ¿no? Pero luego se contradice. Les vamos a pasar aquí un audio para que ustedes vean, mi querido güero, cómo hace un tiempecito alababa en este mismo caso, ojo, en este mismo caso a Giovanni. ¡Vamos! Con lo dolido que está, que se le notó que está dolido por querer ver a su hijo como papá, lo entiendo. Con todo lo que tiene guardado, creo que el señor Giovanni Medina en este momento habló perfectamente bien, habló perfectamente claro, habló con conocimiento del caso, de la causa, de la situación. A mí yo sigo insistiendo en este tema. A mí lo que más me duele de todo esto, y lo hemos hablado también con el tema de Julián Gil, primero es el niño, y que también como papá, como papá creo yo que si no somos malos padres, si se nos ha comprobado algo malo hacia nuestros hijos, tenemos el mismo derecho de verlos que la mamá, ¿me entiendes? Eso es lo que a mí más me duele de toda esta entrevista, que se ve que está sufriendo, y le creo, por la cuestión de querer ver a su hijo. Bueno, esto fue en el 2014, por ahí, no sé cuándo fue, que hizo la entrevista. En uno de los tantos pleitos que traían, porque ya ven que yo sé... Y en él, con amigos así, no necesitas enemigos, ¿eh? Claro. Entonces, aquí es donde les decimos, comadre, si tú vas a hablar de un tema que está, el problema de que un niño no está en este momento con su mamá, documentate. Si vas a hablar algo tan delicado como lo que está acusado Ricardo Crespo de haberle hecho a su propia hija, documentate. O sea, no es posible. Ahora, nosotros en nuestras redes le pedimos, con mucho respeto, véanlo, en Javier Seriani, Instagram y en Elizabeth Stein, una entrevista a Alan, a la cual no nos ha contestado. No. Hay muchas preguntas también. Mira, tenemos pruebas acá, siguen pidiendo las pruebas, mira. Hay una sola prueba, y a mí eso es lo que más me enoja, ese es lo que más me duele. Y vuelvo a repetir, Minel Conde está representada por muchas de ustedes mujeres que tienen ese mismo problema, que por abuso de autoridad, que por influencias o por lo que sea, no pueden estar con su hijo. ¿Quién, qué papá, qué papá o qué mamá le quita la oportunidad de convivir los mejores años de su vida con sus hijos? ¿Mamá, mayoría, Julián Gil? A ver, no, esto está muy mal, muy mal. Mira, yo entiendo que a veces la producción, ahí está la prueba, ahorita Leo nos va a leer, fueron ocho instancias. Adelante, Leito. Dice, es que atendiendo a los hechos y en apariencia del buen derecho, se decreta la guardia y custodia provisional del menor Emanuel Medina Herrera, a favor de su progenitor Giovanni Emanuel Medina Morales. A menes que conforme a los hechos expuestos por el compareciente, es menester privilegiar el interés superior del menor de edad. A ver, a ver, dices, todavía te vas al otro programa a decir, yo no veo ninguna prueba, ahí está la prueba, no fue Giovanni quien dijo, yo me llevo el niño. Ocho instancias legales en México, Tetonio. Mira, quiero hablarte con mucho respeto, pero ten mucho cuidado lo que dices y lo que haces. No, 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 de verdad, de verdad que... Está bien que seas amigo de Ninela, aunque dijo Giovanni Intujeta que nunca te había visto ahí. No pongan esos conductores que son de pacotillas, son conductores básicos, que el fin de semana se la pasan disfrutando su dinero nada más. No leen, no investigan, no tienen hambre. Alan Thatcher no tiene hambre, no tiene pasión por esto, porque ya está lleno de tanto dinero. ¿Saben lo que ganó en su vida Alan Thatcher? Y no ha hecho nada trascendente, ni para su gente, ni para su país, ni para su pueblo. Como dice Giovanni, te fuiste del país. O sea, ¿qué hace Alan Thatcher por la comunidad? ¿Qué le puede cambiar la vida a Alan Thatcher? Más que disfrutar su dinero, el jet ski, el barquito que tiene, y ya, y llegar el uno otra vez a trabajar, a justificar el sueldazo que tiene. Claro, y te voy a decir algo, si vas a hablar algo tan delicado, vuelvo y insisto y repito, estás hablando de cosas bien delicadas, oye, pues ponte a estudiar, ponte a leer, queridito. Pero Elisa, mira, mientras tanto Ninel Conde, que él la defiende, se fue de rumba y volvemos a ver esta foto, donde se ve, atención, atención, atención. Ahí está con diamante, ¿cómo se llama esta chica? Dama de diamante, mujer diamante. Daniel Urquiza. Diamante rubí. Diamante rubí. Ahora, el rubiecito que está ahí, es un ruso que se llama Vladimir, que habíamos dicho que estaba muy pegado a Larry. Era amigo de Ninel Conde antes de que aparezca Larry Ramos. Este rusito, Ninel se lo presenta a Larry, Larry le pide dinero y todavía le debe plata al ruso. Poner otra foto para mostrar, este que está ahí gritando, me acaban de decir que es muy amigo de Juanjo Duque, el cirujano. Una de las víctimas lo reconoció, que este hombre está muy pegado al cirujano Duque. Y tenemos la foto del béisbol, donde siempre dice Elisa que tiene el mismo saco azul. Ay, sí, es cierto. Fíjense, con el mismo que se casó, sí o no, será que ya no tiene dinero o le gusta mucho ese traje. Pero siempre, ese es con el que se casó y siempre lo trae puesto el Larry. Ahí está el rusito, también le debe plata al ruso. Ahora, Suelta la Sopa anunció que hay unos audios, ya sabemos lo que hay en esos audios. Es Larry Ramos hablando mal de Ninel y hablando mal situaciones donde lo van a dejar muy mal parado. Ahora hay muchas conspiraciones, Elisa. Dicen que ya Ninel no está con Larry Ramos. Algunos especulan que Larry Ramos y Ninel nunca fueron parejas, sino que Ninel estaba con el pastor Maldonado. Otros dicen que son todas conspiraciones, no nada por confirmar. Pero van a salir estos audios en esta semana. Nosotros tenemos ya detalles de esos audios, los vamos a ir diciendo esta semana también. ¿Y qué va a pasar? Ninel le pusieron los audios y no los quiso ni escuchar. ¿Y qué va a hacer Ninel para salir de esta situación? Ya lo de Larry es, ya es un embudo donde estamos llegando al final. Por eso el juez le dio la victoria. Ay, eso ya se los habíamos dicho el 8 de febrero. Y hoy hace cuenta Gustavo Yiguito dijo, ya lo confirmó. Nosotros lo dijimos el 8 de febrero, mi vida. Porque cuando hablamos tenemos los pelos de la burra en la mano, que efectivamente había sido una victoria de Alejandra Guzmán y las otras personas defraudadas nada más en esa demanda. No nos creían que cuando dijimos ganó Alejandra, dijeron, no, fue una instancia nada más y que falta, no sé qué. No, no, no. Había una media victoria muy importante para Alejandra y Alejandra lo dijo. Claro, pero antes de ver este video donde lo confirma la misma Alejandra, aquí hay algo bien delicado. Mira, nosotros también lo habíamos comentado en mi güero y es muy delicado, ¿no? Que Ninel también le acarreaba víctimas a Larry. ¿Y el ruso ese? Por eso. Pero el ruso se ve que todavía no está enojado con ella. Y hay un live que hace Ninel Elisa donde la cuenta que tienen en común con Larry le dice te amo, te amo, socia. Él ya la embarró a ella, él la va a embarrar a ella porque él utilizó a Ninel muy bien, ella también lo utilizó a él, pero en uno de esos lives dice mi socia. Todo eso va a investigación, a todo lo que va a pasar con Larry. Claro, pero vamos a escuchar a Alejandra, la noticia que les habíamos dado el 8 de febrero. Nosotros. Ah, nosotros, pero aquí dice video. Nosotros mismos somos la noticia ahora. Sí, ¿verdad? Sí, mira. A ver. Directo, indirectamente, Frida ayudó a que su madre gane el juicio contra Larry Ramos. Esta mañana en Miami, el juez dio orden de recolectar el dinero, le dio el visto bueno a Alejandra Guzmán. O sea, ganó Alejandra Guzmán. Ganó Alejandra, era un préstamo, no era una inversión, pero tiene que devolver la plata. Ahora, si la va a recolectar, la va a juntar, es difícil. Pero recuérdame de cuánto dinero estamos hablando. Tres millones. Tres millones. ¡Guau! También tenemos por ahí una foto de Ninel con ojitos de oro viendo a su amado, que acaba de publicar este fin de semana. ¿Tienen por ahí la imagen o la foto? Adelante. Puede ser una foto vieja, porque ella estaba en Miami, ahí en el Brickell. Pero la acaba de poner. O sea, ve a su marido con ojitos de lingotes. Ahí está. ¡Ay, qué linda pareja! Eso lo pusimos en nuestras redes. Y también en nuestras redes pueden ver cuándo confirma Alejandra Guzmán, apenas, que efectivamente ganó la demanda, como se los habíamos dicho el 8 de febrero. Bueno, ahí Alejandra confirma que sí tuvo la victoria sobre esta situación. Está contenta. Bueno, ahí vemos qué va a pasar con Larry Ramos. Las comadritas están posteando bastante. ¿Qué dicen? Que parece ser que todo esto que está haciendo Ninel Conde es una fachadita, una cortinita de humo, porque Larry Ramos ya escapó. Lo acaba de decir nuestra compañera. Angélica. Palacios. Ajá. No, a ver, él ya no puede entrar a Estados Unidos, él no va a entrar nunca más a Estados Unidos, Larry Ramos. O sea, no sé México qué, hay que ponerle una denuncia en México, que lo puede poner la prima que estafó, que vive en México. Que también ahí hizo de las suyas. Y los managers Carvajal, el manager de Alejandra Gumán vive en México, si sos mexicano puedes meter la denuncia ahí, no sabemos. Pero muchos, estamos esperando a Alan Thatcher a ver cuándo ya, ante tanta evidencia, dejas de estar ensuciando tu nombre, defendiendo lo indefendible. Así como Gustavo Adolfo también ya ahorita ya acepta, sí, el delincuente, sí, que Larry Ramos se comió sus palabritas y a Borrego y a todos los que se han metido ahí a defender lo indefendible. Lo mismo que están defendiendo a Juanjo Duque, van a quedar embarrados hasta el, va a ser el enchastre del 2021 para ustedes. No se salpiquen de M. Bueno, Elisa, tenemos una bombita. Ay, a ver, dale. Señores, señor productor, pónganme por favor, Ninel Conde acaba de postear en un edificio en Brickell, en Miami, que no es donde se está quedando. ¿Por qué, Elisa? Porque ahí no se está quedando, en el Brickell Bay, se está quedando en otro. Miren el Photoshop, Elisa. Mira, la columna del balcón está torcida. No me digas. Sí, lo vamos a ver hoy en Chim, en Vivo a la Tarde, en Estrella. Mira, Elisa, no lo hagas, por favor, porque vos sos candidata que te pasen estas cosas. No, sí me pasa muy seguido que estiro la foto y me la cinturo. Ay, Ninel, Ninel. Y lo de atrás también sale todo. Una tras otra, Ninel Conde. No, ¿cómo no te das cuenta que está torcida la columna? Nos pasa, nos pasa. Comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial, Chisme no like. Y también en mi canal, Elisa Beristain. Claro que sí. Porque el chisme es vida.